Mi negra baila así Porque bailar le hace feliz, feliz Y viajar, oh viajar Siempre se está yendo a algún lugar Cuando te fuiste al Paraguay Me quedé llorando solo en capital El turco me pasó a buscar Hoy nos vamos a dejar al carnaval Toda la noche cumbia nena Cumbia nena Cumbia nena Mi negra es así Sale de noche a naufragar A naufragar Carmencita del Paraguay Cuídamela Cuídamela Cuando te fuiste al Paraguay Me quedé llorando solo en capital El turco me pasó a buscar Hoy nos vamos a dejar al carnaval Toda la noche cumbia nena Cumbia nena Cumbia nena Baila la noche Cumbia nena 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 Gracias.